Al final no te llevarás lo que has guardado, solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás, es decir lo que has dado. Nunca te quejes, la vida no es fácil, camino sin piedra no es camino. No te compares con nadie, mídete contigo mismo, es la única manera segura de avanzar. La humildad es una virtud maravillosa, casi inalcanzable, pero no imposible. Con los años aprenderás que son los atajos los que alargan el camino, que la ruta más rápida y segura es la que ya conoces, que nada es gratis en la vida, que todo debes ganártelo o merecerlo, que ser útil es mejor que ser importante. Aprende a dominar tus iras, sé tolerante, cuantas veces lo serán contigo. Jamás agredas, no olvides lo que dijo el poeta. El golpe daña más al que lo va, que al que lo recibe. Estira la mano solo para dar o ayudar, tiene a tus parientes y amigos con todos sus defectos, o correrás el riesgo de quedarte solo, y acostúmbrate a escuchar. Los consejos no se disputen, se agradecen. Recuerda que la belleza es más, en un lugar es circunstancial, y que la riqueza es ajena. Que a fin de cuentas solo es tuyo lo que consumes. Que por más dinero que tengas no serás mejor, no sabrás más ni serás más bueno. Ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier mendigo. En todos los actos de tu vida trata de ser justo, piensa en los demás, deja que tu corazón cumpla con su deber, su destino es querer, y para eso lo hizo Dios, por lo menos eso pensamos los maestros. Aprende a valorar el amor que te dan, siendo poco tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte. No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar. Dichoso tú, si puedes hacer feliz al ser que amas. Cada vez que sientas ternura por los tuyos, no te contengas. Todos tenemos una necesidad increíble de cariño. Sea cual fuere tu edad, ten tus cosas en orden. El Señor puede llamarte en cualquier momento. Enseña a vivir con amor a tu familia. Si están alejados o resentidos, perdónense. Nunca es tarde. La vida es tan corta. Quieranse mucho ahora que pueden hacerlo. Que están presentes. Que es físicamente posible. Recuerda, hijo, que mañana, si no los aparta la vida, lo hará la muerte. Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor. Hasta siempre. Tu maestro. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices un disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen, das propina, y cuando te devuelven lo último que te devuelven, vuelves a decir gracias cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, jugando la otra noche, mi sueño se turbó, hubo un hombre barato, con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblando lo miré, jugando se acercó y yo sin habla me quedé, salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le obedecí y verás lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? Se desmayó. 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 Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin hablar me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, ven, ven ladroncelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladroncelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladroncelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladroncelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¿Sí? Vamos a escuchar Amor Sincero. Amor Sincero 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 Continúa en Sintonía de Radio La Morenita Turra, Turra, Turra Tocando la mejor música del mundo Yo soy un humilde cancionero Y cantarte quiero Una historia humana Pues sé que te ama ¿Quién me hizo este ruego? Dijo así Si la ves, cancionero Dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces te pedí Una canción para pintar Por su alegría Si la ves, cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientras más feliz Mi corazón vuelve a decirme Que me quiere todavía No le digas Que me viste muy triste Haz feliz mi corazón Vuelve a decirme Que me quiere todavía No le digas No le digas Que me viste muy triste Mientras más feliz mi corazón Vuelve a decirme No le digas Que me quiere todavía No le digas No le digas No le digas No le digas Música Es mejor decir adiós A tener que soportar El dolor de ver morir Música